La Escuela Politécnica Nacional firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, institución que pondrá al servicio de la comunidad politécnica pruebas para verificar el contagio de la COVID-19. Si desea realizarse la prueba para el diagnóstico de la COVID-19 en los laboratorios clínicos de la Universidad Católica del Ecuador, siga estos cuatro pasos. 1. Agenda la cita contactándote con Belén Ortiz al teléfono 095-969-3961, de lunes a viernes en el horario de 8 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. 2. Registra tus datos en los siguientes documentos habilitantes. Pedido médico entregado por los médicos de la EPN o la Universidad Católica del Ecuador. Tu ficha de datos personales y el consentimiento informado. Estos documentos se encuentran alojados en el portal web de la institución www.epn.edu.es. 3. Realiza el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco del Pichincha número 2100163708 a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y con el RUG 1790105601001. El costo de las pruebas es de 45 dólares para personal docente, administrativo y trabajadores y de 30 dólares para estudiantes. 4. El día de la prueba ingresa por el pasaje España y Ladrón de Guevara a una cuadra de la avenida 12 de octubre, 5. Identificándote en la garita de entrada de la Universidad Católica del Ecuador. Seguido a esto, deberás ubicarte, ya sea con o sin tu vehículo, en la primera estación, donde se verificará tus datos digitalmente. Luego, puedes elegir entre dos estaciones de tomas de muestra ubicadas a tu derecha y a tu izquierda, donde están los médicos de la Universidad Católica del Ecuador y los implementos a usar en la toma de muestra, ya sea en el interior de tu vehículo o sentándote en los espacios dispuestos por el personal de la Universidad Católica del Ecuador para la toma de muestra de hisopado nasofaringeo. Deberás llevar en físico el comprobante de pago o transferencia el día de ejecución de la prueba. Los resultados llegarán en 24 horas o menos al correo e-mail registrado en el formulario de datos personales. Todo el proceso se realizará de la manera más segura, enfatizando en cumplir responsablemente los procedimientos de bioseguridad necesarios.